Dentro del Ministerio de Educación, dependiendo de la Dirección de Educación Secundaria, están los núcleos educativos, que es una oferta educativa destinada a jóvenes y adultos que no hayan terminado la escolaridad primaria. Actualmente en Salta tenemos núcleos educativos distribuidos en todas las provincias, 36 núcleos educativos con 129 aulas. ¿Cómo funcionan los núcleos? Los núcleos tienen una escuela sede donde están funcionando dos o tres aulas y distribuyen aulas satélites donde la demanda lo requiera. O sea, los docentes que atienden los núcleos educativos son profesores para la enseñanza primaria y como cualquier profesor de enseñanza diurna, se inscriben en junta para luego ser designados a principios del ciclo lectivo para poder trabajar con jóvenes y adultos. Bueno, los núcleos educativos tienen una caja curricular semejante a lo que es la primaria diurna, pero adaptada a lo que es la enseñanza de jóvenes y adultos. Y además, dentro de lo que es la organización, podríamos decir, administrativa, se ofrecen exámenes libres y reválidas entre febrero, julio y diciembre para aquellas personas que por cualquier circunstancia no pueden hacerlo de manera presencial, puedan hacerlo de manera libre, rindiendo exámenes que acrediten la primaria. O sea, estas ofertas están en toda la provincia. Tenemos seis núcleos educativos en Capital, tenemos más de dos en el Norte, en San Martín y en Revadavia, tenemos en Anta, tenemos en Cafayate, Güemes, el Valle del Erma, y muchas veces el trabajo del docente no solamente es pedagógico, sino también es un trabajo social, porque contiene, le da una contención esencial a los jóvenes y adultos que están en estos núcleos educativos. Tenemos nosotros en la dirección de secundaria las direcciones de todos los núcleos educativos. La persona que quiera inscribirse tiene que dirigirse a la institución, a inscribirse en la misma escuela. Los docentes inscriben, hacen un periodo de inscripción antes del inicio del periodo lectivo y tienen tres días de inscripción y ahí, bueno, las personas se pueden inscribir. O el docente también hace un relevamiento en los diferentes lugares ofreciendo la oferta educativa porque en realidad pueden tener un aula satélite, se puede empezar a funcionar, puede empezar a funcionar con 14 alumnos como mínimo. Entonces, bueno, la inscripción puede hacerse en esa institución educativa o si no tienen la dirección de las instituciones educativas, en la dirección tenemos la lista de los núcleos educativos para que ellos puedan informarse cuál es el núcleo educativo que está más cerca de su domicilio.